Aplausos 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 de Japón, ahora estamos utilizando más las energías renovables, nos ocupamos más de la geotermia, nos ocupamos más de la producción de energía a través de los productos verdes, pero aquí en la Universidad de Chocana nos favoreció el sismo de Japón porque nos dio un proyecto de varios millones de pesos en geotermia. Entonces, esto sí fue ayudar a la Universidad de Chocana. Bueno, pero otra parte de números que tenemos, si ustedes recuerdan en el 2012, teníamos un miedo pavoroso porque la publicidad nos empezó a decir que se iba a acabar el mundo. A fin de años íbamos a morir todos porque llegaba el quinto sismo. Salió una película que se llamó 2012 y resulta que todos estábamos esperando que en esa fecha el cielo se nos cayera. Pero lo que no entendimos fue la gran filosofía que tuvieron al darnos el conocimiento del quinto sol. Y el quinto sol nunca nos dijo que iba a ser un terremoto por el cual íbamos a terminar. Simplemente nos mostró el olín que está al centro del calendario azteca y que nos dijo es movimiento. Pero resulta que no es así. Van a ver que más adelante, cuando yo llegue a otra parte, digamos a una parte más mundana de mi plática y qué es lo que hago yo, se van a dar cuenta de que lo que más existe en la investigación es cuando uno tiene sueños y cuando uno tiene imaginación. No podremos tener un laboratorio, pero los sueños los sueños nos van a llevar a descubrir cosas maravillosas que nos han heredado toda la parte cultural que tenemos aquí. En la imagen que estamos viendo, yo les puse dos eventos arriba con rojo. Uno que estamos esperando y que no sabemos cuándo va a llegar y que es un sismo que ya lleva acumulado más de 50 años de energía. Y que si ahorita fuera, yo les dijera, está temblando, les aseguro que no sabían qué hacer. Esto nos va a suceder en cualquier espacio, que nosotros tengamos en Morelia, en México, en un aeropuerto, etc. Yo quiero convencerlos de que estemos más preparados para los desastres naturales. Y espero que al final de mi práctica los logre convencer de esto. En la gráfica también pueden apreciar el Big One, que es uno de los terremotos que está esperando California y que es un sismo que va a tener una intensidad de más de 7 grados. Pero imagínense, más de 7 grados en la ciudad de San Francisco o en la ciudad de Los Ángeles. Sería demasiado. En la gráfica lo que hice fue porque decían los sismos, los sismos se están haciendo cada vez más importantes en el país. Y fue verdad, si ven la gráfica, crecieron muchísimo en números todos los sismos. Entonces, este hecho que nos está llevando a cabo, una reflexión para que nosotros entendamos más los procesos naturales. En esta gráfica que ustedes ven, es lo que sucedió en el desastre del caído del Grijalva, le llamaron. Esto se pasó en una población de Juan Grijalva. Y resulta que aquí hubo síntomas antes de que sucediera el desastre. Si hubieran llamado a un geólogo, digamos, de la Universidad de Michoacán, se hubiera dado cuenta del problema que ya existía en San Juan Grijalva. Pues, los pobladores escuchaban todas las noches un mes antes lo que iba a pasar. Como yo dije que los quería convencer, les voy a dar historias de estos eventos. En Juan Grijalva, al llegar, nosotros llevamos el segundo día del desastre. Si ustedes ven la imagen, es una imagen vacía, pero que si toman en cuenta, es toda una parte de un cerro que se vino abajo y tapó un río, el río Grijalva, que es uno de los más importantes en México. Y este generó dos cosas. Uno, fue el derrumbe, y dos, fue un tsunami que destruyó el poblado de Juan Grijalva. En la imagen pueden ver el antes y el después del derrumbe. Pero no quedó ahí. Las historias que nos contaron, la misma gente, la que más me llamó la atención fue la de un joven. Un joven que su casa caminó con el derrumbe. O sea, mientras que su casa iba para abajo, él trataba de ir hacia arriba, con toda su familia. Y en unos segundos, alcanzó a agarrar a su hermana, que tenía 12 años, corrían y corrían hacia arriba, y cada segundo se encontraban más abajo del cerro. Caminaban con el derrumbe. En ese momento, que fueron segundos, cayó su hermana de 12 años, puso las manos en el suelo y sintió cabellos. Escarbaron y sacaron a su hermana de 3 años. El derrumbe siguió cayendo y afortunadamente los 3 se salvaron. Pero son historias lejanas, que parece ser que a nosotros nunca nos van a pasar. La pintada en el 2013 fue uno de los acontecimientos más duros que en mi caso yo he vivido. Simplemente la mitad de un pueblo fue devastada por un gran derrumbe. Y esto también hubo evidencias claras de que se pudo haber prevenido. La geología nos decía que había habido un derrumbe antes de la pintada. Una historia de ellas, un poco fría, si recuerdan ustedes, el evento se presentó el 16 de septiembre del 2013. La historia nada que un niño a la hora de la cena del 16 de septiembre le dicen, ve por tortillas a la casa de tu tierra. El niño fue por tortillas, no volvió a ver más a su familia. Esto también es dejado para nosotros. Sin embargo, nosotros aquí en la Universidad de Michoacán estamos haciendo cosas con mucha creatividad para entender estos procesos. Este es un caso que estamos estudiando en Mitla, es en Oaxaca. Si ustedes pueden apreciar, es un gran derrumbe, les voy a voltear para explicarlo. Aquí está la corona de donde sale toda esta lengua y el cuadro amarillo que estamos viendo, ese es lo que pudo haber sido la ciudad antigua de Mitla. Como pueden ustedes ver, más de la mitad de esa ciudad es posible que se encuentre debajo de ese deslizamiento. Pero a diferencia de los otros deslizamientos, este ocurrió en forma seca, es decir, generado por un sismo de una magnitud de más de 7 grados. Pero, ¿por qué les estoy hablando ahora de Oaxaca, les hablé de Veracruz y ahora me voy a Oaxaca? Pues fíjense que entre lo que es la parte de la cuenca de México, lo que es Guerrero y lo que es Oaxaca, era donde se tenían los más importantes avances en el conocimiento de los desastres naturales. Prueba de ello son los códices aztecas y estos son los que nosotros estamos estudiando. Y los estamos estudiando porque nos están revelando información de cómo pudieron haber sido estos eventos. Y me voy a referir en este caso a los terremotos. Los terremotos fueron algo muy bien comprendidos por nuestros antepasados. Muchas veces por el decir que fuiste o te veniste, decimos no hables ese español, que no es el correcto. Sin embargo, es el más correcto que nos dejaron los españoles. Y no debe de ser así. Creo que el retrasado es el que lo dijo, que estaba en otro ambiente. Bueno, miren, en esta imagen que ustedes pueden apreciar, en su lado izquierdo he puesto todas las representaciones del Tlalolí, que representa lo que es un terremoto. En realidad, ¿qué es este símbolo? Si se dan cuenta, se compone de dos cosas. Uno es el movimiento, que es el olín, y dos es la tierra. Y muchas veces la tierra tiene una capa, dos capas, tres capas. Pero lo importante de este símbolo es que me representa el olín, el movimiento por sus cuatro puntos cardinales. Pero tiene más lenguaje que aún no hemos descifrado. Por ejemplo, si ustedes ven, tiene colores, tiene rojos, tiene verdes y tiene blancos. Y al centro tiene un ojo, que si está abierto, el sismo ocurrió en el día, que si está cerrado, ocurrió en la noche. También pueden ver en esta representación, pero ahora del lado izquierdo, pueden ver que ahora el olín se encuentra en medio. Y entonces esto me está marcando que fue un sismo más profundo. Entonces, las enseñanzas que nos daban y que nos dejaron nuestros antepasados son bastante importantes y que todavía no las hemos encontrado. Todavía no hemos traducido lo que hay en ellos. En el Códice Peleriano Ramensi, que es este que están viendo al centro, me llamó muchísimo la atención cuando lo vi por primera vez los siguientes elementos. Un río con unos hombres que se están logrando, un sismo, bastante importante porque está adentro, un rey, un eclipse solar, 1507, una casa o un reino, y todo el conjunto me estaba marcando una historia porque es el objetivo de todos estos dibujos que nos han dejado. Pero en realidad, ¿qué me estaba dejando? Esta sería lo que nosotros estamos trabajando. En realidad, lo que está escrito aquí, que fue la interpretación que se le dio a todo este Códice, sería, en el año Roscaña, en 1507, se presentó un eclipse de sol y un teblón de tierra, ahogándose 1300 guerreros en el río Atoyac, hay muchas dudas en esto, en el camino a la Mesteca. Esto podría parecer que son eventos separados, pero que si yo los traduzco, ahora se los debía de la siguiente manera. En el año 1507, junto a un eclipse solar, en la región de la Mesteca, pongo punto de interrogación, se presentó un gran sismo con magnitud mayor a 6. ¿Por qué les pongo mayor de 6? Porque en la escala de Mercalli, todos los sismos que nosotros sentimos o que tienen efectos sobre el terreno, sobre nuestras casas, van a ser sismos con una intensidad o magnitud mayor de 6. Entonces, por eso pongo como mínimo esta magnitud. Enseguida, que generó un derrumbe de lodos y rocas que mató a 1300 guerreros. Creo que lo que está arriba escrito como interpretación es muy diferente de lo que está abajo. Finalmente, como yo los quería convencer de que estemos conscientes de los desastres, es que efectivamente debemos estar conscientes de los desastres porque fue la herencia que nos dejaron. Los antiguos de nuestra nación, puré, fechas aztecas, zapotecos, mistecos, tenían una convivencia enorme con los procesos naturales. Y cosas que nosotros vamos perdiendo cada día, cada día nos estamos alejando. Como si fuera una regresión semejante a la que hubo con el hombre Clovis. El hombre Clovis fue uno de los hombres más evolucionados y que cuando él desaparece hay una regresión en el intelecto humano. Así nos está pasando a nosotros. Los ancestros nos dejan los grandes conocimientos que ahora estamos abandonando. Por último, quiero mostrarles esa escala que ven ahí un poco compleja, que es la escala de intensidades, la última de lo último que nos trajo. Y que se realizó modificando la escala de mercado. En medio, yo les puse la escala mixteca y que también debe de ser zapoteca. Y en ella están los solines. La línea roja me dice que todos los solines me están marcando un sismo de intensidad de 6. Y que si él se baja, me está marcando una intensidad más grande. Y que si se presenta un terremoto, es aún más grande. Aquí terminaría diciendo, si la montaña no viene a ti, tú ve a la montaña. Pero si la montaña viene muy rápido, córreme que te está alcanza. Gracias. 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 Gracias.